El hecho conmociona, se lo habíamos adelantado, estamos allí en vivo, robo y tiros en el subte A. A ver, Daniel Castaño, ¿qué se sabe más allá de la información que habías brindado en el comienzo de la mañana? 20 pasajeros asaltados, el enfrentamiento con un efectivo que estaba de civil justamente en ese momento, en el interior de ese vagón. Pablo, lo primero que nos pregunta la gente cuando nos ve a todos los medios, aquí en la entrada de la estación Carabobo, de la línea A del subterráneo, sobre la avenida Rivadavia, es si la línea está operando, le decimos que sí. Aprovecho, a manera de servicio a nuestros televidentes, para decirles que las que están operando con demora son la C y la E. Te decía, es que los acontecimientos ocurrieron dentro de la estación y más puntualmente dentro del vagón de esta formación. Lo que están... la gran pregunta, la gran duda que tienen los investigadores es qué llevó a estos tres hombres que ayer a las 13 y 40 coparon literalmente el vagón de una de las formaciones en un movimiento que describen como de pinzas. Uno ingresó por el extremo izquierdo, el otro por el extremo derecho y el tercero por el centro para poder dominar a los 20 pasajeros que iban en este vagón. Claro, lo que no se percataron que entre ellos había un policía vestido de civil quien les dio la voz de alto e hizo dos disparos al aire que impactaron naturalmente en el techo del vagón. Te decía, la gran pregunta es esa, fue al voleo, esta hipótesis se va desinflando de alguna manera ya que la actuación de estos tres individuos con mucha preparación por cierto desbarataría esta supuesta hipótesis de que fue al voleo. Le apuntaban a alguien, alguno de los 20 pasajeros puntualmente, tenían información de que estaba transportando algo importante. Bueno, esto es la materia de investigación en este momento que está llevando a cabo la justicia. Lo más importante que todo afortunadamente finalizó, te decía, alrededor de las 13 y 40. Fue muy rápido sin arrojar ningún tipo de víctimas que hoy tengamos que lamentar. Bien, Daniel, muchas gracias.